Ven y aprende a preparar una deliciosa receta sin azúcar. En un bol, coloca el equivalente a 120 gramos de avena. Añade una taza de leche caliente y mezcle. Lo dejo reservado y vamos a los plátanos preferiblemente muy maduros. Cuanto más maduros, más dulces son. Aquí voy a usar dos. Los aplastas con el tenedor. Ponlos en el bol. Añade dos huevos. Si tus huevos son pequeños, puedes poner un huevo a más ok. Una pizca de sal. Para realzar el sabor. Siempre en los dulces le puedes poner una pizca de saltá. Cuatro cucharadas de cacao. Estoy usando el 70%. Mezclar bien con el batidor de varillas y coloca la avena que se ha estado remojando ahí, para dejarla más blanda. Mezcla bien. Y ahora pon una cucharadita de polvo para hornear. Sigue mezclando. Ahora vas a hacer lo siguiente. Coge nueces, o si tienes castañas, también puedes usar cacahuete. Y picalas. Luego pones la masa del pastel en una fuente apta para el horno engrasada y enharinada. Y encima, las nueces. Llévalo al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos, más o menos. O puedes hacer la prueba del palillo. Aquí tenemos. Chocolate negro y lo llevamos al microondas de 30 en 30 segundos, revolviendo de vez en cuando hasta que esté completamente derretido. Añadimos la crema de leche y mezclamos. Para hacer una gracia aquí, la pondré en la manga pastelera, porque quiero hacer una decoración linda. Pero amigos, es súper opcional, ¿de acuerdo? Salió perfecto. Y luego simplemente decoramos con este ganache por encima. ¡Wow! Este pastel es sensacional, ya lo creo. Te va a encantar. Es maravilloso. Queda muy jugoso, muy, muy sabroso. Tú que has llegado hasta el final, asegúrate de apoyar mis videos enviando estrellas a nuestra página. Me encantan todos estos ingredientes. La avena, el cacao, el plátano y el huevo nunca faltan en mi casa. Y este postre, gente, es una súper delicia. Cuando te apetece un dulce, hazlo. Te encantará. Y un beso de camis. Hasta la próxima. Adiós.